Hey, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Sepárete Waze en el Resident Evil 4, ya sabéis, esta aventura de Ada y estamos intentando hacerla sin morir, estamos haciéndola sin ningún tipo de muertes. En el momento en el que muramos tendríamos que empezar otra vez todo lo que viene siendo lo jugado hasta ahora y no queremos eso, ¿verdad? Al menos yo lo quiero. Así que nada, vamos a continuar avanzando, esta parte va a estar complicada, como podéis haber visto hace un momento. Vale, ojo con los dinamiteros, nota mental. Como podéis haber visto hace un momento, tenía bastante mejor ordenado lo que viene siendo el inventario, que ya nos hacía falta. Plaga, mucho ojo. Y a ver si en este reto, gente, somos capaces de terminarlo sin morir y con un más de 80% de puntería. Que yo creo que es posible. Entre un 75-80% de tiros acertados en todo el Sepárete Waze. Eso estaría genial. Llave de hierro. No recuerdo bien que habría esta llave. Nos viene fenomenal esa planta amarilla. Vale, se necesita una llave, pero obviamente no es la que acabamos de coger. ¡Ah, ya! Ya me acuerdo. La llave de hierro no se utiliza aquí. No tiene ninguna novedad, pero tal vez le podemos vender algo. Y el brazalete. 66.500 pesetas, nada mal. Es que no me interesa nada de lo que tiene. Y yo la mira para el rifle no la suelo usar. Además, ya sabéis que vamos tan justos de espacio que otro trasto menos que no tenemos. Y por el que no nos tenemos que preocupar. Y si de paso podemos llevar un poquito más de vida o de algún tipo de munición, mejor que mejor. Aquí nos enfrentábamos... Aquí es donde usamos la llave. Y aquí es donde nos enfrentábamos al alcalde del pueblo, con León. Vamos bien preparados, pienso yo. Hombre, esto también es labor de haber recogido todo lo que hemos recogido. Y de gastar lo mínimo posible e ir también con el cuchillo durante buena parte de la aventura. Es bastante más sencilla la vela. Además, como podéis ver, solo viene una. No vienen las dos. Me parece que ha caído uno a mi izquierda. No estoy seguro. He querido apurar demasiado. Menos mal. Pensaba que salía plaga. Ha querido hacer una vuelta antes de morir. Venga, genial. Ahora sí que tenemos la llave que nos hace falta de verdad. Para salir de esta zona. Vamos a recargar absolutamente todo. Voy a mezclar las plantas. Porque ahora creo que... Me voy a encontrar también más cosas en la parte de arriba. Fijaos, es que... Estaría genial, como en los Resident Evil clásicos, que hubiese un baúl. Y poner ahí un poco todo nuestro inventario. Y que luego, en definitiva, pues podamos llevar menos, ¿no? Que sería también exactamente igual, como en los Resident Evil clásicos. Que pudiéramos llevar un par de armas y un poco de munición con algo de vida y ya está. En vez de tener este super inventario. La verdad, con EIDA siempre lo paso fatal. En tema espacio, ¿sabéis? Pero fatal. Tanto en el Sepárete Waze como en el Assignment. En los dos. Hay gente que me ha comentado que los enemigos finales de este Sepárete Waze, que los haga a cuchillo y tal. Que es más sencillo. Pero en principio, los voy a hacer de la forma, entre comillas, ¿no? Tradicional. A tiros. Con las armas que nos va dando el juego. Y de esta manera, pues será un poquito también, entre comillas, una especie como de guía. Para todos aquellos, pues que tengan que cargarse a estos enemigos sin necesidad de ser super pros. Porque con el cuchillo, la verdad, que no todo el mundo, pues, tiene la habilidad necesaria para matar a estos enemigos a cuchillo. En definitiva, nos pueden matar de las dos maneras, ¿eh? Aunque yo lo probara y lo intentara hacer a cuchillo y tal, me pueden matar. Y a tiros, pues también me pueden matar. Pero sí que es cierto que, entre comillas, pueden llegar a ser un poco más sencillos. Muy bien. De todas maneras, no sé, a ver lo que sale ya cuando lleguemos a esa parte. Vamos a centrarnos un momento porque... Esta es zona de dinamiteros, como podéis ver. Esa ha sido buenísima. Le hemos acercado hacia la zona de explosión de la dinamita. Y la zona de la explosión de la dinamita le ha rechazado. Y al final ha acabado por morir. Muy buena. Odio las zonas con... Alcibajos. Fuera. Vienen fatal. No se puede apuntar como habitualmente y tenemos más posibilidades de que nos acaben dando. Con el cuerpo a cuerpo y el cuchillo ya vamos bien. Creo que en esta zona ya no hay más. Activemos... El ascensor. Y ahora ya por fin nos podemos ir de esta zona. Que tampoco os penséis que la que nos espera es mejor. Al contrario. Conforme va avanzando el juego se va haciendo más y más difícil. Por eso, sobre todo al principio, es importante hacer acopio de munición y de recursos. Por lo que puede estar por venir. Pero bueno, eso es algo que pasa en muchos juegos. Solo que en este hay que tenerlo en cuenta porque lo estamos haciendo... Sin morir. Lo bueno que ahora llegamos a una especie de zona esta que estamos pisando ahora mismo. De transición. ¿Vale? No es una zona en la que haya enemigos. Simplemente tenemos que recoger alguna que otra... Exacto. Este era... Con león. El camino a seguir, pero... Nos vamos a olvidar de ir por ahí. Aquí lo único que tenemos que hacer es recoger un par de objetos y continuar hacia adelante. Si mal no recuerdo, es posible que hasta habría un buhonero. Es que no puedo coger nada. Lo voy a dejar aquí. Ahí arriba de las escaleras... Sí que había un buhonero. Genial. Bueno. Al menos hemos podido pillar pistola. Es que claro, no puedo vender nada. A no ser que... Venda las granadas incendiales. Las voy a vender. Porque tampoco... Les voy a dar un gran uso. Y podemos pillar balas que me van bastante mejor. Venga, va. Que de momento con... Los huevos marrones y todo esto tenemos también bastante vida. Vamos a confiar un poco en que se nos dé bien la siguiente zona. Y que no nos arrepintamos de haber vendido las granadas y la planta. Cada vez que veo algo de munición o una planta o algo a coger, es en plan... ¿Me cabrá? ¿Me cabrá? El camino a seguir es por aquí. ¿Veis que está cerrado, no? Que está en rojo. Como si no pudiéramos pasar. Pero ahí, la buena de ida tiene un truquito. ¿Qué ahora vais a ver? Muy útil. Que solo puede usar ella, por cierto. Y es este de aquí. El lanzagarfios. Bueno, se avecinan problemas. Y de los grandes. Y nunca mejor dicho. Hay enemigos a lo largo y ancho de todo el juego que son bastante complicados de matar. Y en concreto, las velas, por ejemplo, para mí no son un problema. Igual que los salvadores. Si les apuntas bien a la cabeza, sabes utilizar el cuchillo. Más o menos, te los puedes liquidar sencillamente. Pero, otro tipo de enemigos como el que viene ahora. Pues la verdad que sí que nos puede dar un poco más de problemática a la hora de matarlo. Porque son bastante, en ocasiones, impredecibles. Así que crucemos los dedos, gente. Por aquí me había parecido ver que podía usar el lanzagarfios. Eso me lo ha parecido a mí. Porque estoy casi seguro de que sí. De todas maneras, tampoco es que importe demasiado. No veo que haya ningún barril ni nada por el estilo para pillar. Vamos a continuar. Porque yo creo que era por aquí, pero... En fin. Tampoco pasa nada. Como podéis ver, nos están dando un montón de todo. ¡Hola! ¿Qué tal? Un poquito de rifle para empezar. Si mantenemos la distancia con este enemigo... No tiene que haber problemas. Lo recordaba más difícil, gente. Madre mía. Pero bastante más. Hombre, con Leon aquí también podemos llegar a elegir esta zona o no. Porque se nos bifurca. Realmente hay una zona en la que podemos pasar por aquí y matar al gigante y demás. Que es bastante más complicado. Y hay otra zona en la que podemos también ir. Y que están las dos hermanas Vela. Que la zona también se las trae. Pero no por las hermanas Vela. Sino por la cantidad enorme, brutal, de ganado que aparece es exagerado. Gastaríamos muchísimas balas que en esos momentos no tendríamos. Porque acabamos de salir de la pelea famosa en la casa. Muy mítica. Y casi, casi os digo yo que... No os recomiendo ir con Leon por la senda de las velas. Vamos a ir. Luis. Hey, señorita. ¿Tienes una luz y algunas de las que ir con ella para hacer mi día? ¿Dónde está la nota? Ok, perdimos la prueba. Como si, yo estaba solo para conseguirlo. ¿Dónde está el amor, baby? Parece divertido para mí. Justo,趕en. Ok, señora. ¿Dónde está en todo esto? Bueno, misión completada, ¿no? Acto 2 Sí, fin de capítulo Seguimos bien, ¿eh? Relación de aciertos, 78% Tenemos un total de 81 Vamos por ahí, entre 75 y 80 A ver si logramos esa media Al final del juego Y cero muertes, por supuesto His friend was still alive At any rate, that's how he managed to find him Apparently, he's been conducting his own investigation of the cult while doing research on Las Plagas A brilliant scientist He's accumulated a pile of data and pieced it all together Must be why Sadler hired him Hmm, too bad Sarah's snooping has aroused his suspicion When I told him who I was, he practically begged to be taken into custody He needed protection He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult I want out I just want peace and quiet again I ordered him to bring me a Master Plagas specimen A sample for evidence Looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts Tracking him down and getting my hands on the sample shouldn't be difficult I doubt the cult will take kindly to his escape, though I'll have to guide this along if I want it to go smoothly Put your hands where I can see them Sorry, but following a lady's lead just isn't my style Put them up now A bit of advice, try using knives next time Works better for close encounters Leon Long time no see Ada So it is true True? About what? You, working with Wesker I see you've been doing your homework Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Huh See you around Ada Luis has succeeded in recovering the sample He's waiting in the castle Get in contact with him, ASAP Understood And that US government lapdog, Leon If you do happen to encounter him Put him out of commission We can't let him interfere with our plans He has no idea what's going on He's nothing we need to worry about He's a survivor of Raccoon City We can do without the extra distraction Take him out Leon Capítulo 3 Recupera la muestra Una cosa es lo que diga Wesker Y otra cosa es lo que hagamos nosotros Eso, por supuesto Que por cierto He de decir que Wesker Me gustó bastante El cambio de apariencia que tuvo En Resident Evil 5 En comparación a Por ejemplo este 4 Genial Lo estaba esperando con unas ganas ya El maletín grande Y el lanzarpones Pero el problema veis Es que cuesta Después de todo lo que hemos recogido Aún ni lo podemos comprar 70.000 Es una pasada Pero lo vamos a necesitar Para el tramo final del juego Así que lo vamos a tener que tener presente Esta zona la odio Muchísimo Muchísimo La odio Que no os hacéis una idea En Resident Evil 4 Original con Leon Es de las peores zonas del juego En profesional Porque son Muy pesados Los enemigos que hay aquí Y con Ada También Tiene tela Cuidado 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 Lo habéis visto ¿No? Básicamente nos arranca En la cabeza De un golpe Y con la poca vida Que tiene Eida Si nos despistamos Aquí puede terminar el reto Así que concentración Madre que te parió Que casi Me La lías ¿En serio tienes placa también? Estás completito Estás sembrado Amigo Fijaos Fijaos A lo que me he quedado De morir No estoy oyendo Más que ballestas Y creo que Desde aquí Nos podemos cargar A uno Menudo susto Que nos hemos llevado Nada más Entrar en esta zona Vale Estos tienen Plaga siempre Creo Los que van vestidos De rojo Si Como las odio Estas plagas No le he dado En serio Muy bien Es importante Que abramos Todos estos cofres En este laberinto Porque pueden tener Creo que Había uno Que tenía un botiquín Y nos puede ir Fenomenal La madre Que lo parió Que te he hecho En otra vida Para que me lances La guadaña Nada más me veas No me gustan nada Por el ataque De vómito Que tienen Y porque además Cuando te cargas Al huésped Siguen vivas Saltan Y te pueden Seguir haciendo daño La verdad Que cada tipo De plaga Tiene sus Cosas La clásica También tiene Un alcance Brutal Y la otra Nos arranca La cabeza Si nos despistamos Así que Al final Me ha obligado A gastar A gastar Una bala De escopeta Para evitar Que me Matara Porque ese golpe Me mataba Cuidado con el alcance Del vómito En serio Hora de utilizar La granada cegadora Que estaba guardando Estas si que son buenas Como para venderlas Si las pudiéramos Intercambiar Por las incendiarias Por ejemplo Por aquí teníamos Más zona que explorar Creo Eso ya Si vamos por ahí Es el final de zona Hierba amarilla Genial Que no me acordaba Gente Que susto Me ha dado No se que tomarme Pero bueno Da igual Fijaos Ni con el huevo marrón Me he curado Al máximo Vale Veo por aquí Una falda roja Lo que quiere decir Que hay un cofre Y por ahí También nos podemos ir A la zona de salida Así que Y ya llevo gastadas No se cuantas balas En esta zona Todo lo que podamos Ahorrar Mejor que mejor A ver si hay un botiquín Aquí Ah Balas No está mal No está mal Pero me vendría Muy muy bien Un spray A ver si este Tiene uno Venga ya Has desayunado fuerte O algo Porque madre mía Menuda energía Que tenía Y menudo aguante Más balas Ahora no vamos mal Despacio Porque estamos empezando A gastar un montonazo De munición Ya me la querías liar Eh Bueno Una granada incendiaria Tenemos mil pesetas más O a malas Si me veo muy rodeado La podemos usar Hierba roja Fenómeno Y por aquí ya Creo que lo tenemos Más o menos todo Que ya hemos cogido Más o menos Lo importante De la zona Madre que te parió Lo malo de estos Es que son Muy resistentes No sé que usar Contra él Es que no puedo ir Con esta vida Tengo que usar Un bodikín Porque si no Es demasiado Riesgo Y no puede ser Bueno Hemos pasado la zona Complicada esta zona Y más como Hemos empezado Que no las tenía Todas conmigo En esta zona De por aquí Había que recoger Alguna que otra cosa Sobre todo munición Y si no me falla La memoria Teníamos también Una máquina De describir Así que vamos A ir dejándolo Ya más o menos Por aquí Like si os gustó Espero que os haya Entretenido Como siempre Suscribíos al canal Compartid el vídeo Y nos vemos En el siguiente De Sepárete Waze En el que continuaremos Avanzando en este reto Sin morir A ver que tal Se nos da de momento Esta fase La hemos conseguido Así que nada mal Y bueno Yo me despido de vosotros Así que lo dicho Un saludo para todos Gente Nos vemos Nos vemos Muy pronto Sayonara Adiós ¡Gracias!